No solo es más necesaria, sino que es pertinente y es urgente, digamos, mantener los procesos de certificación de competencias. Esto es así porque la certificación es una herramienta que permite apoyar el desarrollo y la calidad de las políticas públicas y es particularmente eficaz y necesaria en las políticas vinculadas al empleo, sobre todo en las políticas activas de empleo que va a haber que implementar en los procesos actuales y de recuperación económica, para las políticas sociales, para asegurar la calidad y la pertinencia de las políticas sociales, así como las políticas sanitarias. En Perú justamente hay una inversión muy importante en materia de certificación a nivel del sector salud y ni hablar en las políticas educativas. En primer lugar, les permite mejorar su empleabilidad, les reconoce sus capacidades y esto también fomenta y promociona el aprendizaje. En la situación, en las circunstancias actuales, es un factor de motivación y de reconocimiento, lo cual no es menor debido a la situación de crisis y a la incertidumbre en que vivimos. Y sin duda también mejora la calidad del desempeño y los procesos de certificación son en sí mismos procesos de aprendizaje y de desarrollo de las competencias. En relación a las empresas, al sector productivo, le proporciona información, le permite articularlo con la gestión del desempeño, lo cual a su vez no solamente habla de competencias definidas genéricamente, sino de cómo se aplican en la empresa y de qué resultados se obtienen. Y desde el punto de vista de la formación, da pertinencia, permite determinar las brechas, permite focalizar la formación y la capacitación de acuerdo a las necesidades de las personas y también verificar la calidad de la formación en términos de su transferencia a la actividad productiva. Es decir, lo que las personas, una vez, no solamente han hecho un curso, pero en qué medida son capaces de transferirlo, porque eso es lo que interesa en última instancia y eso es lo que se evalúa en términos de la certificación de competencias. Gobierno del Perú, el Perú primero.